Facebook prepara un Kill Switch para detener todos los anuncios políticos post-elecciones. TikTok demandará al gobierno de Estados Unidos y Bud Light prepaga hasta 5 mil dólares por un director de memes. Entérate de esto y mucho más en esta nueva edición de Tendencia Z. El próximo 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos y Facebook ya se prepara para una posible campaña de desprestigio. De acuerdo con Reuters, la plataforma de Mark Zuckerberg está pensando en instalar un Kill Switch dentro de Facebook. Este sistema permitiría que, después del proceso electoral, los anuncios pagados por agentes políticos dejen de desplegarse en la plataforma. La idea sería que Trump o agentes allegados al actual presidente de Estados Unidos no usen la red social para una campaña de desprestigio a los resultados si salen derrotados. Y aunque esta información todavía no se anuncia formalmente, el portavoz de Facebook, Andy Stones, declaró. Se informó anteriormente que estamos considerando una variedad de opciones de publicidad política durante el periodo de cierre de elecciones. Esto dijo Stones negándose a dar más detalles. El año pasado, Twitter prohibió los anuncios políticos, pero Facebook ha sostenido que no quiere reprimir el discurso político. Veamos qué sucede posterior a estas elecciones. Otro que tampoco está de acuerdo con las decisiones del gobierno de Estados Unidos es TikTok. Trump emitió una orden ejecutiva el 14 de agosto que dio a ByteDance 90 días para desinvertir las operaciones estadounidenses de TikTok. Ante esta iniciativa, la red social ha decidido desafiar un decreto anterior que Trump emitió el 6 de agosto, el cual ordenaba al secretario de Comercio que elaborara una lista de operaciones que involucran a ByteDance, la empresa propietaria de la app. TikTok planea argumentar que la orden ejecutiva del 6 de agosto priva del debido proceso y, a su vez, desafiarán el estatus de amenaza a la seguridad nacional dado por la Casa Blanca, según fuentes de Reuters. En paralelo, ByteDance ha avanzado en las conversaciones con potenciales compradores, incluidos Microsoft y Oracle. Algunos de los inversores estadounidenses de ByteDance también podrían unirse a esta oferta ganadora. En otras noticias, WordPress ha sido bloqueada de la tienda de aplicaciones de Apple. Matt Mullenweb, fundador de WordPress, reveló las razones a través de su cuenta de Twitter. Aviso sobre por qué las actualizaciones de WordPress iOS no han estado presentes. La App Store nos bloqueó. Para poder implementar actualizaciones y correcciones de errores nuevamente, tuvimos que comprometernos a admitir compras dentro de la aplicación para planes.com. Mediante otro tuit, el fundador de la utilizada aplicación ha indicado que simplemente acatarán las reglas dictadas por la tienda de Apple. Soy un gran creyente en la santidad de las licencias. El código abierto se basa en las licencias y los derechos de autor. Aceptamos esta licencia cuando nos registramos y permanecemos en la tienda de aplicaciones, por lo que debemos seguir y acatar las reglas sin buscar eludirlo, por lo tanto, haciendo lo que nos pidieron. De esta manera, es posible que en el corto plazo, WordPress se actualice para iOS sin más complicaciones. Y para los que ya están cansados de su trabajo, ¿qué les parece esta oferta? $5,000 dólares mensuales por ser el nuevo director de memes de Botlight. Los memes son parte de nuestra vida y a veces la vida es un meme. Por eso, la marca de cervezas ha anunciado que se encuentra en la búsqueda de su primer CMO o Chief Meme Officer. En su lista de ofertas de trabajo, la marca afirma lo siguiente. En Botlight, hemos logrado crear el Seltzer de carácter duro perfecto. Se filtra 5 veces, tiene 100 calorías y está disponible en 4 deliciosos sabores. Pero sabemos que un Seltzer duro es tan bueno como sus memes y, desafortunadamente, nuestros memes son basura. Necesitamos a alguien que pueda cambiar eso por nosotros. Alguien que pueda sacarnos de los abismos de la vergüenza. Alguien que sepa cómo usar el lazo de Photoshop. Alguien como tú. Por favor, ayúdanos. Posdata, los que apliquen ganarán un suministro de 3 meses de Botlight Seltzer. Y con este ofertón, terminamos este capítulo. Queremos saber tu opinión. ¿Te gustaría hacer el nuevo CMO de Botlight? Recuerda darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima edición de Tendencia Z.